En nombre del Instituto de Cuban y Cuban America, le damos la bienvenida en nombre de su director, Jaime Sushliki, y el staff que siempre nos ha apoyado. Estamos en el tercer año haciendo este proyecto, que es de guardar la vida de todas estas grandes figuras de la música cubana. Y ya está en la número 31, yo pensé que era la 30. Ahora empezamos con la gente más joven. Así que, sí, ya hemos hecho 30 ya de la otra generación, y ahora arrancamos con esta generación de don Enrique Chia, uno de los grandes, para el menos uno de los grandes pianistas cubanos, no solo de Miami, pero de los Estados Unidos latinos. Y me gustaría empezar, déjame coger mis notas aquí, porque ya tengo mis notas. Y yo estoy bien familiarizado con él porque hemos hecho dos programas de televisión ya. y le estaba diciendo al público aquí que la primera vez que llegué a 30.000 fue con un programa de oyentes, con Enrique, y se lo agradezco mucho porque ya después que tú traes una figura así ya es más fácil traer a los demás. Y entonces, vamos a empezar. ¿Dónde naciste, Enrique? Bueno, mira, nací en la ciudad más linda y limpia de Cuba. ¿Cienfuegos? 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 ¿Te oyes bien o no? ¿Tú no oyes bien? Mira a ver. Mira a ver, sí, o sea... ¿Se ve bien? Vengo más aquí, sí. Sí, exacto. Bueno... La Pela del Sur la llamaba, ¿no? La Pela del Sur, exactamente. Esa ciudad, para mí siempre... Nunca vivía en otra ciudad, fue en Cienfuegos, toda mi vida de Cuba. Sí viajaba a La Habana, con mis padres desde chiquitos, como casi siempre en los tiempos de Navidad, íbamos a La Habana a ver, pasear por 6, 7, 8 días, una semana más o menos. Y me llamó mucho la atención La Habana, porque era diferente completamente. Cienfuegos, la gente de La Habana era diferente. Fue una cosa muy agradable. Cienfuegos tranquila, las calles rectas. Entonces fueron... ¿Cuántos de ustedes han estado en Cienfuegos? Sí, ¿cuántos? ¡Ah, mira! La ciudad más limpia de Cuba. Sí, bella, bella. Siempre en toda esquina tenían un tanque de la basura para botar la basura. Eso nunca se me olvidaba. No, no, no había basura. No, no había basura, que así se puede decir. Sí, lo entiendo. No, en serio. Sí, sí, es verdad eso. Muy linda. Sí. El Cienfuegos tenía como... La base esa fue trazada completamente, o sea, cimétrica en el sentido desde el mar hacia adentro en líneas rectas. Las calles se cruzaban y tenían casi todas... Eran de cien metros de distancia. Calles iguales de distancia. Donde usted decía, voy a caminar tres cuadras, ya sabía que iba a caminar trescientos metros. Eso es una cosa interesante porque muy pocas ciudades en Cuba fueron así. ¿Por qué? Pero claro, porque las otras se empezaron en el interior, en tiempo de la colonia, se empezaron. Y acuérdense que era al revés. Se hacían las calles alrededor de las casas. Aquí se hicieron las casas y las calles primero y las casas se trazaron después. Así que eso fue la diferencia, la grande diferencia de Cienfuegos. Y tenía el castillo de Jagua, que es una belleza también. Don Luis Rotiner y los primeros fundadores de Cienfuegos. Fue colonizado por franceses. Muy interesante porque es una cosa que Cuba... Había varias ciudades así, pero Cienfuegos fue una de las últimas, bien trazada. Y nada, preparadas para el futuro. Esa era la idea, ¿no? Sí. Estaba entonces la bahía de Cienfuegos. Era una bahía cerrada. Gracias. Muy protegida para los piratas. Y... Entonces... Un... Un mar... Yo no sé. A mí me encantaba. Rancho Lula. ¿Para qué voy a hacer tan...? Porque para mí soy... Eso... No, eso soy... Bios, como dicen los americanos. Eso. Estaba la playa Rancho Lula. No me la comparen con Varadero, porque era mejor. Pasacaballo. 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 En la playa de Lancón. Estuvimos... Una cosa muy interesante. Tuvimos un lugar donde se hacía probablemente la mejor paella de Cuba. ¿Alguien sabe el nombre? Cobadón. Sí, sí. Mira para allá. ¡Guau! Y esas habaneras. ¡Guau! ¡Guau! Yo no sabía nada de eso. No, no, no. Yo sabía que tú eras sin fuego. Pero déjame decirte que no solo porque eres de sin fuego. Cobadón era conocido en toda Cuba. Venía... ¿Sabes quién? En ese tiempo... En los 50. Todos los domingos estaba allí Jesús Alvariño, Luis Echegoyen... Iban allá. Iban allá. A Morzal. A Morzal. Por el mediodía ha sido una buena paella. A Cobadón. Y después se iban para La Habana. Era un... Va a ser una cosa especial. Ah... Eso fue... Era bien famoso. Y... Y todo Punta Gorda que se llamaba el área esa. Déjenme decirles que todo esto que estoy hablando en realidad... Tuve la oportunidad y gracias a Dios en el último... Que se llama El Alba de Cuba. De poner un segmento completo así en fuego. ¡Ay qué bonito! No, yo dije si... Si no pongo mi segmento así en fuego no hago nada. Le dijeron vamos a poner así en fuego. Quedó muy bueno. Y... Y ahí se ve todo lo que... La... Lo... Lo que sí en fuego es. Pero no dejamos así. Seguimos porque... Eh... El que lo quiera comprar ese del último DVD tienen que ir a PBS. Porque... Ah, sí. Sí, ese... Como me estaban preguntando. Ah, bueno. Ese vídeo todavía está bajo los oficios de... 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 De Canal 2. De... 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 también en La Habana donde La Habana tenía un poder musical increíble en toda América y podía ser también que en el mundo porque acuérdense que cuando teníamos un artista de verdad bueno que ven Europa enseguida, iba para Europa Richard Montaner y venían los Estados Unidos pero lo difícil allá era Europa todo el mundo quería ir a La Habana a grabar el caso de esos pineros colombianos que en una entrevista que le hizo que tengo yo yo trabajaba en Colombia pero yo estaba loco porque era en La Habana y llegó en La Habana grabó con la sonora y se quedó bueno, te pueden decir que cuántas artistas Alberto Bestán, Santo Domingo León Arín Pedro Várez eso era increíble a mí me decía uno, creo que fue Olga que me dijo un día todo el mundo le encantaba ir a París para hacerse de que era la calidad pero le encantaba venir a Estados Unidos a cobrar porque pagaban probablemente mejor que París pero entonces siempre le gustaba ir allá el asunto es que nada se puso La Habana aquella y yo la vi y dije caramba esto es increíble que cosa más linda y así fue pero todos los años fui también me llevaban así cada tantos años yo tuve el placer me llevo por toda la isla antes de salir de la operación Pedro Várez y me llevaron a La Liba estaba cantando Orlando Contreras la misma noche Nico Mempiela Blanca Rosa Gil y Leo Castañeda y impresionante con la orquesta de Joaquín Melvíbel y cuando yo veo aquella orquesta me quedé frío porque nunca había habido una orquesta en vivo así la había ido en el pueblo bien impresionante y ahí salieron todos estos genios que eran estos cantantes y esa impresión se me quedó para siempre ¿En la dimana o donde estaba Benny Morel? donde estaba Benny Morel de Alipio García y ahí donde iba todo el mundo cuando terminaban todas las fares y todo el resto todo el mundo se iba a La Liba a terminar la noche ¿Cómo decía el anuncio de La Liba? esta noche Benny Morel y abajo si viene si bueno vamos a comenzar ahora ¿Cómo comienzas tocando piano a los 5 años? comienzo a los 5 años yo estaba la verdad que para mí fue una cosa natural en el sentido de que yo mi madre tocaba piano todos los días y yo oía a ella tocar para medelar igual que me hablaba tocaba y era una cosa muy natural me gustaba mucho pero me sentaba así y tocaba ella tocando y yo oyendo es más me acuerdo en la mente la música ustedes saben que la música es una de hay dos cosas que llevan a uno al momento de cuando pasó la música usted la oye y lo lleva cuando lo oyó la primera vez o la experiencia que tuvo cuando lo estaba oyendo la primera vez o sea el cerebro tiene una fuerza retroactiva muy grande la música y otra cosa que tiene una fuerza retroactiva es el olfato usted va a oír huele un perfume y enseguida y enseguida dijo la Habana 1900 como decía chalet número 5 pero este Gustavo Godoy dice que la Habana olía a Habana cuando salía de los cines vendían las fritas y los pan con bistec y aquello tenía un olor que se acababa y un programa de televisión dice la Habana olía a Habana eso es una cosa muy especial claro hasta en el DVD que tú tienes que hicimos en la cubeterna primero ahí mencionamos hay un vendedor de naranjas que está moliendo las naranjas al lado del Capitolio y la narradora dice ese olor se manifestaba así alrededor de toda esa área de fruta fresca exactamente así que así fue toqué seguí tocando en vez de tocar tuviste a maestro José Manuel Vázquez sí pero eso fue después de que mi madre me tratara de enseñar y que me dijera que yo no le hacía caso y que tenía que buscarme a alguien que yo respetara como maestra porque yo le decía no quiero hacer esto no quiero hacerlo y entonces no querías practicar tampoco no jugar pelota era más sabroso porque practicar siempre es trabajo ahora que empecé a hacer entonces empecé a ir por la la vera suave que sacaba mis cosas empecé a inventar a inventar mi música a tocar lo que oía y entonces empecé así y él me enseñaba pero él me decía siempre tienes dos problemas cuando le das mucho al oído entonces la parte de lectura se va se va vamos tienes tienes un problema de que de que la lectura se puede hacer más difícil porque tú estás llevándote por el oído y el instinto de tu de lo que estaba yendo y tratando de hacerlo y no lo que está escrito por nota entonces él me me hizo una cosa que era muy interesante me dijo vamos a hacer una cosa se dio cuenta que conmigo no iba a poder de esa manera porque uno se frustra y yo lo que y me dijo vamos a hacer la cosa yo quiero que tú la toques como está escrita ahí y yo te la voy a enseñar y después que tú la toques como está escrita ya tú la tengas tocada así a tu manera y entonces tal fue la cosa esa que que cuando yo iba a mis exámenes saben ustedes conocen que la manera de examinar en Cuba era tenían los los profesores de La Habana del Conservatorio Nacional de Música de La Habana que era donde estaba afiliado mi maestro José Manuel Vázquez y venían allí a una casa o a un local así como este habían dos o tres pianos y empezaba la prima era niñita y tal y tocaba toda la cosa y el otro y el otro y el otro y le daban la nota pues cuando yo tocaba el maestro José Manuel Vázquez que le decía ok a Enrique Chilla y cualquier la pieza que fuera la sonata y empezaba a tocar yo la toqué y entonces decía bueno ahora y me decía ahora aquí porque a tu manera y los profesores me decían yo creo que le gustaba más a mi manera que a la pero no lo voy a decir porque yo había que serlo respetado era una musicista no creo que yo la tiraba a un bolero pero que si le daba sentimiento lo que yo sentía la gente el comentario que te dice Ander es que es toca diferente a todo el mundo y yo le digo bueno es toca y dice no no es toca diferente tiene otra cosa que la gente no tiene y me imagino que debe ser puede ser porque es que yo a mi me gusta eso me pasó por primera vez cuando mi madre estaba tocando y la primera canción que a mi me hizo impacto y que hice eso que la traté de sacar después así fue Farolito de Agustín Lara Farolito de Agustín Lara y de eso me acuerdo yo era pequeño porque yo estaba sentado en la silla y mi abuela que me parezca estaba al lado así al lado sentado también y yo me acuerdo de ver el sol por la ventana eso lo estoy viendo perfectamente en mi mente y una mesa que estaba así al lado con una con una muñeca de ¿cómo se llamaba el material ese que era medio transparente? la lique la lique que era francés no, así la estoy viendo la muñeca que se con una balerina en la mesa estoy viendo recatando el piano era alemán era muy bueno estaba en la esquina ella tocando ahí y el rayo del sol hacía la derecheta interesante pero vamos a hablar ahora de un personaje bien conocido sobre todo en la música de José Ramón Muñoz compositor de Luna Cienfueguera ¿saben esa canción? según él era el poeta de Cienfuegos José Ramón Muñiz Muñiz yo dije Muñoz Muñiz exactamente José Ramón Muñiz fue un un hombre que le encantaba la posibilidad él trabajaba tenía su trabajo en Cienfuegos en áreas de portuarias entre las oficinas allí pero le encantaba hacer poesía hizo varias poesías pero llegó una que fue muy interesante que él la sacó estando por la noche en el en el malecón de Cienfuegos caminando por el malecón así mirando hacia la bahía y notó todas las lucecitas que estaban en el en el en el litoral así que se veían en el mar y ahí entonces él empezó a escribir y qué cosa era mira cómo viajan los los camaroneros a encender luceros por el litoral esa canción salió y a la semana estaba en primer lugar cantada por el conjunto casino con Roberto Pide cantante eso fue eso eso impactó hasta el punto que aquí se hace una 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 película que se llama El Super no sé si ustedes la vieron El Super allá en Nueva York y cuando él se muda para La Habana la canción que tocan es Lula Cienfuegos así es decir de la gran hay que conseguirte una copia de esa película por favor sí lo quisiera sí lo interesante pues eso fue pero que lo interesante era que José Manuel Vázquez mi maestro era amigo de Muñiz muy amigo de Muñiz y Muñiz entonces dice tengo esta esta poesía y tengo esta esta música que me viene a la mente entonces pero él no era músico su trabajo él no era músico él era era poeta y era creo que también era contador esa era su su profesión y entonces fue a mi maestro José Manuel Vázquez y allí fue y le dijo José Manuel yo estaba acabando porque estamos hablando cuando empezó él a hacer la nuez no es tan para atrás entonces le dice tengo una cosa en mi mente que quiero hacer y entonces le recita la poesía pero José Manuel Vázquez dice bueno y la música que entonces él hace ahí empezó y entonces José Manuel que era bárbaro el músico se la pone todo en en música en partitura y así fue el niño Rivera hizo los arreglos que se la comió porque eso de que salió fue un fenómeno yo como muchachón en esa época me acuerdo bueno te voy a dar una cosita interesante de eso también porque esta parte no sé si yo la he dicho o no pero está es parte así de los de los de los sentimientos de uno los recuerdos de uno y para qué vamos a decirla era interesante José Manuel Vázquez yo iba a su casa a tomar las clases que tenía dos pianos a veces él tomaba uno y yo tocaba en el otro piano lo hacíamos a dos pianos entonces vivía en un área donde cerca de allí vamos a decir de Cienfuegos era el cementerio viejo de Cienfuegos esa es la parte de un lugar que se llama Cayo Loco que es una base naval la base naval de Cienfuegos esa área no era extremadamente afluente y tenía cerca de allí cerca de allí varios barrios no pero lugares donde bailaban había bailes de santería santería que lo estoy hablando de de la música afro cubana y él me dijo vamos a ver yo quiero que vayas hoy conmigo al y era toque de la cuadra entonces porque él me dijo esta es esta es la música favorita de Ernesto y era se refería a Ernesto Lecbona Ernesto Lecbona en Guanabacoa le encantaba ir a estos mismos lugares a oír y ahí es donde le incorporó Carabalí la canción Carabalí seguro que de ahí vino todo eso las partes de María Laó todos esos esos detalles entonces Ernesto José Manuel Lázquez me dijo esto esto es una de las músicas de las músicas favoritas de Ernesto lo decía Ernesto y entonces yo no hice tiempo ni sabía no, yo no sé que lo había tenido porque José Manuel había estudiado repertorio con el profesor Nim que era maestro de Ernesto Lecbona con profesor Ángel había una conexión pero yo qué sé no sabía mucho de eso y entonces me siento así y la verdad que cuando yo oigo aquel toque de tambor y de aquel movimiento de baile de las personas que estaban ahí oyendo eso fue vaya era impresionante principalmente porque yo niño de los maristas mi padre era en el sanatorio de la colonia española de Cienfuegos era como una una clínica un HMO no sé cómo ahora se puede pero era el sanatorio y él era el farmacéutico allí y él se ocupaba de todas las cosas que tenían que ver con la botica con la farmacia y yo conocía a todos los médicos y yo siempre estaba metido ahí porque en realidad te voy a decir la verdad mi gran amor siempre fue la medicina claro después vamos a ver en eso siempre completamente es más desde que tenía 8 años yo me iba al sanatorio y me sentaba oigan esto que eso no se puede hacer aquí yo me sentaba en la consulta del médico sentado cuando el médico estaba haciendo en la consulta un paciente yo era la mosca en la pared pero no es que estamos hablando de que estuviera reconociendo esto estamos hablando de hablar y oír las conversaciones claro había privacidad pero eso no había problema porque no no teníamos ese detalle de todo tan tan privado como es aquí que no no se puede hacer nada bueno lo interesante de estas entrevistas es que estamos grabando todo y queremos los nombres de los maestros y todo porque de aquí a 100 años cuando la gente venga a la universidad de miami se van a conocer enrique chía quien fue enrique chía mire pongan en la grabación que tenemos en la universidad de miami vienes para la habana cuando estuviste en cienfuegos hasta que saliste de cuba o se mudaron ustedes para la habana bueno déjame decirte de mudarme para ningún lado cienfuegos de cienfuegos salieron salí yo para acá y entonces aquí conocí tenía una persona que conocíamos y fue en georgia yo nunca viví en miami vine a miami llegué porque aterrizamos en miami la KLM la KLM si eso era aterricé y fui a a pasar la noche con una persona un amigo mío de cienfuegos que era que hijo bueno hijo de de un pastor allí que vivía cerca de mi casa el doctor Becker y nada pasé la noche y al otro día yo tenía mi ticket con el Greyhound para irme para Georgia ¿a qué ciudad fue donde fuiste? Atlanta bueno es que Atlanta es un suburbio de Atlanta un pueblo cerca de Atlanta Carrollton Carrollton Georgia pero nada yo llegando a aquello allí era otro mundo pero bueno disfruté y empecé y ahí empecé yo claro a estudiar mi donde yo hice mi bachelor en química y física era un doble que eso a mí me gustaba mucho pero la medicina que yo quería no pude la parte económica uno no la puede enfrentar no porque yo no tenía un scholarship no tenía y probablemente no sabía qué hacer no tenía dinero así que había que hacer eso ¿cómo es? el hombre propone y Dios dispone así que cuando uno yo no como la palabra no uno no lo piensa dos veces si es así así fue lo mismo que la música lo mismo que la música yo no lo dije hice el máster y después el PhD hice el máster exactamente en química y física no hice el máster el bachelor en química y física entonces me fui al máster en metalúrgica metalúrgica física que es es la misma cosa que química y física pero especializado en metales proceso y aleaciones de todos de distintos metales entonces ahí me especialicé la parte física de la metalúrgica hay dos pases parte una que es la minera que es lo que le sacan de la tierra el mineral los metales y la parte proceso o sea trabajan los metales después que ya están los que tenemos aquí en la tierra por fundición y por aleación esa es la parte que yo hice en Georgia Tech en Georgia Tech en Georgia Tech en Georgia Tech exactamente pero aquí tiene un ingeniero químico también Henry López Aguiar que después se convirtió en abogado ah mira si graduó a LSU de LSU de LSU así que él sabe de lo que si, si, si LSU no, muy bueno pero porque el departamento de nosotros de 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 ingeniería metalúrgica estaba junto con el departamento de ingeniería química era un el título mío de doctorado dice The School of Chemical Engineering of the Georgia Institute of Technology Grand Doctor of Philosophy así que trabajé con ellos ahí porque tuve que tomar muchos cursos de ingeniería química no quería meterme en termodinámica ni en muchas cosas que tú sabes que la la sufriste me imagino bueno en 1968 ocurre algo se casa con Diana Diana tiene tu apellido es Beguinstein y se establece en Carrollton Georgia que fue donde llegó y ahí tuvieron dos hijas Laura y Lisa Laura y Lisa que viven en Atlanta en Atlanta con ustedes también por eso de ahí no lo voy y entonces empezó a enseñar de profesor en Georgia Tech y hice investigación en áreas de industria primero y trabajé con varias de consultoría y de alambre de de aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre primero y después entonces hice después entonces entré en en Georgia Tech en Georgia Tech ahí enseñé siete siete años y nada yo disfrutaba mucho porque en Georgia Tech me hicieron un artículo en el periódico de Georgia Tech que decía Doctor Enrique Chia from the microscope to the piano o sea que el piano era qué cosa la válvula de escape del microscopio en el 86 lo seleccionan para la facultad del instituto de investigaciones de la industria privada eso es un gran honor si no eso era en la parte de Georgia Tech Research Institute que era entonces para ayudar la industria privada a hacer procesos que sean más fáciles y más económicos porque todo estaba muy caro en ese tiempo todavía la industria estaba pertenecía a Estados Unidos todavía sí teníamos teníamos una la cabecera de eso y los procesos eran muy buenos yo ahí hice mucha investigación donde dice 46 patentes tiene 46 patentes en esta área de investigaciones así que a mí yo eso miren yo eso lo disfruté igualito que si estuviera tocando el piano la clave aquí en el 90 lo nombran vicepresidente ejecutivo y chief operating officer de american war company una de las más grandes de Estados Unidos pero esta era diferente esta era de hacer los alambres o vamos a decirlo y no me llaman en Sudamérica pero son los alambritos wire que iban en la computadora y eso déjenme decirle de que está hecho de oro de oro yo trabajaba con alambre de oro y venían las barras de oro de este tamaño así si yo sé que el oro iba a ir a 1800 1800 1800 en la usa estaba a 200 y pico en la usa imagínense ustedes 1900 ahora si entonces ya ahí fue la parte de que se trabajó mucho en esa industria que era el boom de la computadora empezaba y así le suplía yo le suplía a nosotros le suplíamos a Intel no sé a Hewitt Packard Rockwell Corporation todas estas compariciones que hacen computadora se le suplía los conectadores ahí está antes de eso trabajaba porque y entonces en esa misma compañía había otra división que yo tuve que trabajar también que era alambre y metales que se hacían para sutura del cuerpo humano o sea podemos decir cánido vasculares más que nada esto era acero inoxidable y entonces también trabajábamos en aviaciones de titanio para reemplazo de parte del cuerpo así que eso eso estaba muy interesante me gustaba mucho pero no sonaba pero pero ahora haznos la historia como entra en la música que te dijo tu suegro que te motivó a entrar en la música esa es una historia preciosa mi suegro le gustaba que yo tocara el piano yo tocaba y tocaba en la casa y él siempre tenía sus canciones que le gustaban y me las pedía y otros nosotros tocábamos y ahora conmigo los niños pero entonces un día él dijo y esto fue una cosa que vino así y dice ¿por qué no grabas lo que está porque yo empecé a tocar y empecé a tocar y empecé a tocar y no terminaba o sea te hice como media hora tocando y él te dijo ¿por qué tú no lo haces con una grabadora profesional para poner esto que se pueda mantener para el futuro para que tu nieto un día lo oiga y y sepan lo que tocaba que como se tocaba una cosa así esa vamos a decir casual ¿verdad? que lo hablan así y yo dije mira y ahora entonces me dijo y vinimos aquí a Miami un día y había un estudio de Pablito Cano Pablito Cano que todavía vive todavía vive Pablito Cano Pablo Cano me dijo si ven para acá él tenía el estudio justo con Papito Hernández me parece que era que después fue mi bajita pero ellos dos tenían un estudio allá en South Miami en cerca de lo que es el hotel ¿cómo se llama el hotel que tiene el carrusel? ¿eh? OVNI cerca de Pablito cerca de Pablito ok figura entonces nada me encierro yo en el estudio me apagan un poco la luz me conectan los micrófonos y el hombre dice así yo no sé si se fue a comer o qué pero yo no veía a nadie por ahí y yo lo que se fue empezaba a tocar y grabé una hora y cuarto más o menos de música lo que yo quería entonces él hizo así hizo su cassette el tablito nos lo dio la cinta y esa cinta la llevamos entonces al al enrique rey al enrique rey se acuerdan lili es la esposa de enrique y ese lili record era en la calle en la en la en la westchester la que estaba que la cerraron la cerraron estaba en la 87 no 87 y go away exactamente acaban de cerrar pero bueno el caso es que ella y él le dice yo no estaba en ello estaba sentado en el carro pero yo ¿qué es esto? ni me levanté y él fue allí y le dijo a ella lupita porque él había hablado le compraba discos antes a ella y era muy bien una persona muy agradable ¿tú crees que a alguien le gustaría esto? así fue la palabra que le dio lo que grabó aquí y ella dijo siempre a la gente le gusta el piano déjame ver la gente pero entonces ¿qué hizo ella? dijo ven para acá no dijo déjamelo aquí fue allí y lo empezó a tocar y al empezarlo a tocar la gente empezó a pedir a decir ay sí yo quiero eso yo quiero eso y ella él tenía creo que 10 o 12 cassettes que los tenía allí hechos pero hechos con un piano en azul una cosa que era bueno bien primitiva no tenía ni carácter la fuerte ni nada y termina y nos vamos a ir y le dice lupita mire doctor aquí está el dinero de lo que se vendió no ella me dijo que cuando la gente empezara a comprar empezaron a hacer copias y copias y todo el mundo pidía este tipo empezamos ya entonces hicimos la reproducción completa comercial y el disco es el primero que se llama Piano Romántico así que ese es a piano solo todos los discos lo pueden comprar en Lili Ray o en el museo del disco la verdad que el Banser Novo el Banser Novo ese tiene la colección entera yo estuve con él que la semana pasada le hice esa pregunta y me dijo no 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 empezaron a vender los dos encuestas uno tras el otro no yo miren el primer sorprendido fui yo así que esa es una cosa que nunca la verdad que gracias a Dios en este tipo de cosas yo nunca he mandado un demo a nadie para que me saque el disco para que lo oiga para que lo publique nunca de la que es la música jamás así que como dice uno si viene si no 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 puede las cosas a veces vienen vienen por su cuenta vienen por su cuenta y no no hay que los discos se han vendido bueno en tocas de boleros tangos tradicionales tropicales navideños de todo música americana pero se han vendido en CNN en Hell in News en TNT tú tú conoces conociste bien a Turner ¿no? si el asunto eso ayudó a la vez cuando no 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 pero eso no era conocerlo a él personalmente el asunto fue esto que una persona de 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 Turner lo había oído y le gustó y ella estaba en ese momento poniendo lo que le llaman ustedes saben una cuña ¿no? la cuña de poling de música así y ven ser así no era en el juicio pero eso fue lo que pasó que todo esto pasó y yo sí vamos a hacer vamos a venderlo vamos a venderlo por ahí y ellos me hicieron el arreglo de que ponían el disco el 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 era era hacer primero después CD y lo ponían por la televisión la gente llamaba un número ¿se acuerdan? uno 800 y así en la orden y estuvo muy bueno la gente le gustó mucho la combinación de lo que estábamos vendiendo pero casualidad que en ese momento estaba el el juicio de O.J. Simpson imagina Frank y no pero todavía más que eso eran las 5 menos 10 y el Benedicto venía a las 5 y el anuncio me lo pusieron 5 minutos antes lo cogió la nación entera oyeron esa música que fue una cosa interesante porque aquello yo vio que me decía no había usted sabe que tienen 300 operadoras cogiendo números o sea recogiendo orden no daba el abasto eso fue una cosa interesante de suerte porque en la vida hay que tener un poquito de suerte siempre ese detalle ayuda mucho después entonces Headline News lo cogió también ¿cuál era el otro? CNN Headline News ¿eh? TNT TNT TMC también que todos esos son Turner Broadcast Classic Movies Classic Movies todos esos poniendo Univision también y después en Univision se puso en univision que escogimos las latinas para hacer Univision se hizo Univision y salió y salió muy bueno pero de ahí empezó la cosa y empezó y el ha recibido bueno y esos son 48 CD increíble pero si aquí habíamos dicho 42 pero hay 48 no ya yo te dije que estaba bajando estaba 48 y lo más interesante que a mí me gusta siempre porque para decir eso es que me gusta variar y los he variado en todas las músicas de un tipo de música desde hay boleros boleros al piano ahí de navidad tango ah pero tengo que decirte el de tango esto de tango ya que tú lo mencionas mira la gran libertad la marca quien más descanse ella estaba en ese momento yo estábamos en yo no lo voy a conocer en el estudio donde fue no estábamos en en un ah no ya sé lo que fue en una función de teatro y ella estaba que a ella le encantaba sentarse allí en la primera fila a oír de espectadora libertad ya viejita ya tenía sus 80 años no solo eso una niña no no estaba ella con su entrando pero pero muy bien y muy bonita ella la tenía entonces llega y me dice porque le gustó mi música la había oído y me dice ¿por qué no por qué no tratas vos de tocar el tango? yo no había hecho tango yo no estaba en eso y entonces vaya había tocado un tango probablemente y entonces digo yo bueno usted me ayuda y me dice bueno vamos a ver qué vamos a hacer entonces me empieza a dar un poco porque ella conocía a Carlos de el tiempo de la música esa que era tan fuerte los años el 20 y 30 si no imagínate y me dice hay dos tipos de tangos el tango a rabalero y entonces dice ella la palabra como arrastrado y el otro es el tango más romántico más tranquilo y digo yo yo me voy por el romántico porque en mi estilo me traba pero entonces me dice ella a mí me gusta mucho como canta o como cantaba Carlitos que ella le decía también y yo le digo a mí también no era conocedor como ella de eso pero de lo que había oído entonces le digo bueno vamos a vamos a ver qué podemos hacer y me da la idea de que por qué no tocar los tangos como Carlitos lo cantaba que era una manera suave y romántica le daba tipo canción fíjese que tango tipo canción o sea que él no metía si estás pensando piensa un tango fuerte un piazola una vez que eran son tangos bien que pero piensa de más jazzístico sí y no y de duro tirados es lo que le llaman esto era más tipo canción entonces digo yo si así voy a hacer empiezo a estudiarlo a Carlitos y él me dice mira váyase a váyase a Buenos Aires a Buenos Aires y vayan a tal lado a tal lado qué sé yo y había en ese tiempo Carlitos García Carlos García un buen pianista que era pianista del Teatro Colón en Buenos Aires y era especializado en tango y entonces digo yo ¿te fuiste allá? sí y Diana y yo cogimos en el avión y nos fuimos para allá la verdad que disfrutamos mucho aquello porque fue una cosa muy especial y disfrutamos aprendimos el tango vimos todas las cosas y grabamos vine para acá hice el disco de tango como muchísimos tangos pero déjame decirte después nosotros vamos a Buenos Aires y ya el disco estaba y lo llevo yo el disco conmigo el CD y estábamos en Florida y Corrientes Corrientes y Florida los que conocen Buenos Aires y peatonales las dos una calle las que más se caminan las que más se caminan y estaban ahí caminando todas esas personas ustedes saben Buenos Aires bien vestidos la gente elegante con sus corbates y sus trajes y con su y las mujeres muy atractivas oye se puso colorado que bueno oye cuida eso entonces yo no pensé que te iba a poner colorado oye entonces empiezo a ir camino por Florida caminando y vemos un lugar que venden discos se oía porque tú sabes tienen autoparlantes afuera afuera y vamos caminando y dice Diana mira para aquí y dice Diana sí vamos para acá vamos a entrar ahí y yo tenía mi CD porque habíamos llevado dos o tres así como en la maleta nada particular ni íbamos a nada pero siempre y cuando entramos le digo yo por favor el gerente ¿quién es el gerente? entonces viene el gerente un señor una vez ¿sí? ¿qué le puedo servir? y digo bueno en ese momento que yo empiezo a hablar con el gerente ¿qué hace Diana? dice yo no te conozco no y empieza a hacer así y empieza a hacer así a moverse por la orilla a irse del de la escena porque penosa y media y pan y digo yo bueno déjame en mi arra que le voy a hablar nada se pierde lo que van a decir es no y ya si yo no lo hago ya es no entonces yo digo mire señor entonces soy un pianista cubano mi nombre es Enrique Chía aquí tengo le dije le dije varias cosas que tenía de los ojos y acabo de hacer un CD de tango el hombre es decirle mire y lo repitió eso no se me va a olvidar nunca me repitió y me decía ¿cubano? ¿tocando tango? ¿tango? dos o tres veces me lo dice así y entonces ya creo que como yo no si, si me escaraba así yo no lo estaba dando me dice mire para atrás entonces así en la pared me enseña la pared que tenía así grande y la pared la tenía en toda puesta con los CD las carátulas como para enseñarlo y me mira para atrás y me dice ¿usted ve toda esa pared? bueno toda esa pared es tango son CD de tango por argentinos y entonces digo yo bueno esa es eso es eso es lo que ahí está el detalle yo no soy argentino mira a ver y dice y tú sabes que en ese momento ya Diana estaba por allá con la cabeza como y ella se pone a mirar los otros discos como disimulando el hombre sabía que estaba conmigo entonces digo yo bueno y dice mire voy a probarlo voy a probarlo y hace así te acuerdas que pone el tocar disco que tiene puesto allí y empieza con el primer tango que tengo ahí es uno no este es de como se llama Mora exactamente entonces pero famosísimo pero es entonces después volver después imagínate uno atrás del otro así y empieza mira cuando estaba en el tercero fue más o menos así ¿no? el tercero empieza a entrar gente ahí y le decía a él yo quiero que usted está pasando y no había nada que vender no había nada que vender viene otra señora pero bien vestida elegante yo a mí siempre me impresionó eso que estaban bien y mire por favor a su estilo argentino está pasando pero él y mire y él él le decía bueno es que estamos haciendo lo de prueba al quinto eran como 10 o 12 personas que entraron así 10 o 12 en el momento una atrás del lado y él dijo tengo que quitarlo porque no no porque él estaba haciendo que no podía decirle que estaba haciendo un papel difícil estaba poniendo una cosa que no podía vender y entonces cuando él me dijo mire ¿qué podemos hacer para distribuir esto aquí? y entonces ¿le dejaste el máster? casualmente no el máster no lo dejé pero desgraciadamente no voy a entrar en eso ¿lo copiaron? hubo varias cosas pero bueno el asunto es que la gente que en Argentina surgió un lugar bárbaro mi disco se llama Tango y Nostalgia y ahí lo interesante de eso es que también que el último la última canción es el día que me quieras cantada por Libertad la madre ella me dijo la fui a buscar en un carro ahí a su casa pan pan ¿dónde había el plume allí en Coral en Coral Exacto y la fuimos a buscar allí la llevamos al estudio ella tan 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 gentil tan era toda sonrisa ella no la fue una mujer pequeña nunca 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 estaba brava yo no la vi nunca por lo menos tenía un sentido de humor muy bueno el caso es que me dijo pero yo no sé si lo voy a grabar y no no tiene que ser a tu manera me dije como una palabra que a mí siempre me da a tu manera y lo empezó casi era como un recitado bueno hay que oírlo para ver entonces y le da a su pero no con la vocecita esa que tenía sino ya óyeme fue ya ella en ese momento creo que tenía 90 años así que y lo hizo con una belleza en realidad fue la última canción que le estaba grabando después fue a hacer novelas en México y allá falleció ustedes saben haciendo una novela pero fue la última historia más interesante ¿verdad? y sobre todo que lo estamos grabando para la eternidad deben decir que entre los premios que ha recibido el Kazan Internacional República Dominicana que muy pocos artistas reciben creo que hay tres cubanos que lo han recibido fue nominado en el Grammy Award por la música de Ernesto Lecuna ganó el Emmy en Cuba Eterna la Cuba Eterna y ahora acaba de ganar el de grabar no, no pero no ganar que es un premio ahora también ¿cuál? ¿se dio la página de la Cuba Eterna? no, ese es el Emmy de la Cuba Eterna ah, no eso es yo lo tenía aquí yo pensé que le habían dado otro adicional no, no y entonces que no está ahí interesante que alrededor de toda esta música yo trabajando en mi música y mi música y me llaman de Georgia Tech que me estaban nominando para el Engineering Hall así que eso me hizo sentir muy bien porque ya esa parte yo no lo estaba elaborando o sea una cosa pero parece que el trabajo funcionó algunas cositas ahí que como experimento que hice bueno ahora este segmento ahora incluye ustedes conversando con Enrique Chia déjenme presentar a la suegra y a la esposa Diana y su suegra ¿cuál es su nombre? Rosa Rosa y Rosa es un ferviente oyente del programa mío me estaba diciendo grande leyenda todos los domingos así que le agradezco mucho que lo vea así que bueno ¿quién tiene la primera pregunta? ¿no le ha puesto a ningún disco a mi manera? ¿no lo ha titulado a mi manera? ¿saben que en eso estamos? ¿verdad? ¿qué dice? ¿no ha dicho a mi manera? no, no es más es más te iba a decir que casualidad mire dio en el clavo ahí porque estábamos preparando y la idea sería por ejemplo usar los temas de franquinar no hay dos ideas una que es más clásico y a mi manera y otra tema americano famoso pero que en los clásicos es donde ahí se vería la diferencia porque por ejemplo ninguno estuvo el sábado en mi concierto ¿no? bien como yo toqué el concierto de Varsovia la primera nota me di cuenta de lo que era es muy bonito muy impresionante el propio concierto de Varsovia pero el concierto de Varsovia tiene las partes unas partes bonitas y después se convierte como en todas las cosas clásicas ahí largo y el que no está en eso aburrido no quiero decir la palabra pero entonces yo lo que hago es le saco lo que creo que al público le va a gustar lo agradable y le damos esa vuelta y lo ponemos en estilo no no lo estoy echando a a populacho ni nada de eso sino haciéndolo y más romántico más que fluya que sea agradable al oído que lo esté oyendo usted me alegro que le gustó gracias ahí tenemos ahí un witness pero bueno ese estoy a mi manera entonces estoy otros me dicen que por qué no áreas operáticas a mi manera que son preciosas toda la zona ¿y la música cubana semiclásica has grabado algo de ella? bueno estamos hablando la bella cubana sí no se la tengo en distintas cosas la bella cubana la bella atún corazón de Sánchez del Puente corazón y las eleguoras que son las más por eso el CD mío del Grammy me lo dieron por el 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 ¿cómo se llama? ¿eh? ¿eh? crossover clásico crossover clásico crossover que no es la música clásica empecinada sino es entre una y otra le da un poco de 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 vida sí sí exacto es romanticismo la música clásica crossover ahí fue el Grammy de de la música de Néstor Recuano así que eso estoy dígame ¿y hoy en día cuando toca toca por el oído o está leyendo? tengo que hacer los dos pero déjame decirte muy buena pregunta muy buena pregunta sí pero hay dos tengo que hacer los dos ¿por qué? porque yo tengo más de tres mil y pico de canciones en el repertorio de esas tres mil y pico muchas de las que tengo que grabar no me sé yo no puedo detenerlas todas en la mente de que me las sé o que las hago yo entonces lo que yo hago es me compro la partitura aprendo la base por la partitura y entonces después que me sé la melodía y los acordes hago lo que me la regalan a mi manera a mi manera a mi manera a mi manera tiene que tocar a mi manera con Fran Sinatra y ustedes bueno hice en el concierto a mi manera lo toqué también a mi manera yo creo que buscando por los aplausos le gustó a la gente también gracias pues así fue la gente me pregunta ¿por qué eres tan especial? y yo bueno ¿por qué le toca a la gente lo que la gente quiere oír? y los pone a cantar también todo el mundo va a concentrar a cantar el cantado eso fue el cantado increíble increíble fue ¿tomo dice para cantar? eso es muy interesante porque déjeme decirle esto no me pasa en varios lugares ya que estamos en ese mismo tema yo voy a tocar a México en un concierto ahí en un lugar muy aperfechadito los mexicanos muy bien metidos también lugar de noche el lunario del nacional ¿cómo se llama? ahora se me olvidó el 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 no, no el Ciudad México que se llama el Lunario el Lunario el Lunario es un lugar pequeño pero muy muy concurrido concurrido y selecto muy cantaba ahí es donde cantaba siempre ¿cómo se llama? este que hizo Juan Gabriel cantaba hace sus conciertos y años atrás en Ustinglada iba a ir a hacer su pequeña porque no es de de cinco mil sino es de como ¿cuántos? de como ochocientas personas o algo así que es un lugar más restringido pero entonces allí está todo el mundo sentado tienen su grupo estoy yo en mi piano y yo empiezo a tocar la gente así como ustedes están ahora no se mueven y empiezo yo a tocar y entonces me voy oyendo un susurro y se va yendo como un abejara así la gente comentando comentando y como que no quieren pero no pero lo hacen no se atreven están en el y algunos del lado que le dicen miren para casi todos los pianistas las personas cantando a ellos no les gusta casi todo casi todo a mí me encanta lo que yo no puedo pensar es que no canten si yo estoy tocando yo me siento abandonado si no cantan y yo tocando el piano porque me siento que no están no estoy comunicando la gente tiene que tener ese sentimiento tiene que que le de y entonces hacerlo y en México empiezan así pero ya cuando yo oigo eso y aquello va subiendo un poco yo les digo un momento un momento y entonces ellos se creen que les voy a llamar la atención porque los pianistas dicen por favor por favor silencio no yo les digo vamos a cantar lo mejor lo más que puedan ahí a cantar y siéntanse como digo siéntanse tranquilos a disfrutar la noche y la música y empiezan aquella gente que casi le ganan a Miami y yo lo pensé porque era todo así pero mira y cuando ah y entonces entré atrás en las canciones antiguas ustedes se acuerdan de cuatro mil pa si cuatro mil adiós mi chaparrita cuál es la otra cuál es la otra la de esas de atrás de adiós mariquita linda no no todo eso yo me remonté a gracias para los mexicanos claro porque y yo quería saber a dónde en ese cuerpo lo sabían todo y la cantaban perfectamente lindísimo con un con un sentimiento esas canciones no eran sólo ellas las madres y las abuelas la la cantaban estamos hablando de una de ellas como se llama que estuvimos buscando la fecha la de la de el arroyo mil no va a un palmar espérate algo de un palmar sí pero 1800 algo a la orilla de un palmar yo vi de una joven bella sus ojitos de coral y su no algo de azucena pero eso eso es una letra de 1800 y esa gente la cantaba y esto era es más déjenme decirles que para el asunto de cuando cuando la grabé para el asunto de los autores que esto siempre hay que tenerlo y chequear tuve problemas porque la canción en realidad es una canción ¿cómo le decimos? folclórica de México que no en realidad no sabe el autor no se sabe quién es pero después alguien la toma como la parte esa y le hace un arreglo y la grava y la inscribe pero la canción original estamos hablando de 1840 1850 así que ustedes saben ya cómo va y en todas partes que tocan cantan las personas hasta ahora gracias a dios no ha habido un lugar que no va en Ecuador también en Ecuador eso fue en Ecuador en Guayaquil que fue a Lima Perú cantidad y cuando dice la flor de la carrera aquello se acabó aquella y estrellita del sur puerto rico puerto rico son increíbles nada más que tienen que empezar ahí en mi viejo san juan y se acabó aquella aquí está en el DVD ese está pero ¿cómo? se fue moviendo de atrás para adelante una hora mira ay que bueno si ¿cuándo está la canción de la de Pinocho? eso fue una canción bien un sound wave moviéndose de atrás de la iglesia que es una iglesia tan linda y tan grande si estaban todos eran todos los niños todos todos los alumnos de allí que bueno me pusieron el piano así en el medio adelante del altar así esa es la porroca de ustedes ¿no? otra pregunta caballero aprovechen que este ¿con quién le gustaría o a qué país le gustaría tocar? ¿que no has tocado? ¿cómo? me gustaría tocar ah ¿en qué lugar? bueno bueno Brasil ¿has hecho Brasil? oh tocado Brasil ay como brasileño le encanta le encanta la música y la música cubana ¿cómo le gusta? vamos hablando porque yo hay una cosa importante si vas a un lugar como Brasil es muy bueno muy musical pero no debes nada más que tocar tocar las ambas porque ellos quieren oír la música tuya lo que yo llevo zambas tienen todos los días como los tangos en Argentina pero yo lo que hago es que les preparo a una o dos de los bellos claro y entonces y ahí lo disfrutan ¿qué otro lugar? aquí tengo que has tocado en República Dominicana en Panamá en Costa Rica en República Dominicana en Panamá presidente de la República de Panamá y no a la primera dama que hizo fue una especie de concierto para para recaudar fondos para un fondo que ya tenía especial de la primera dama y se hizo en un lugar que era increíble todo era el escenario eran todo eran eran árboles y le pusieron lo pusieron de noche con unos reflectores enormes en la isla ¿cómo se llama? la isla que era antes del militar de los Estados Unidos una vez que cambiaron el canal cambió eso se hizo pasó a Panamá y hicieron y ahí pusieron déjeme decirle que toqué allí me acuerdo muy bien porque interpreté historia de un amor ¿se acuerdan? y estaba sentado en primera fila Carlos Amarán el autor que le gustó mucho y me felicitó después yo yo no lo sabía me lo dieron después una cosa bien interesante y el vino me felicitó y le gustó mucho la interpretación aquí tengo Venezuela lo diría por pena ¿no? Venezuela también en Venezuela exactamente en la quinta la esmeralda una función muy especial allí los venezolanos son como nosotros muy como nosotros en República Dominicana en el Teatro Nacional y especialmente cuando recibí el Casandra con el doctor Hiponto Mejía que era el presidente y estábamos sentados recibiendo parados en su oficina recibiendo el Casandra y hablando estaba él parado allí estaba conmigo Marco Antonio Muñiz recibiendo también y Verónica Castro buena compañía buena compañía no yo creo todavía mejor Ana Bárbara estaba hablando de una muchacha muy bella es Ana Bárbara ¿verdad? Ana Bárbara estaba allí esos tres y estaba Hipólito Mejía que venía entonces la secretaria que estaba allí me dijo mire yo tengo aquí cuando el presidente se pone un poco nervioso yo le pongo la música suya para calmarlo y él un hombre así pero de pronto empieza y me presentan Enrique Chía y ese hombre ¿te acuerdas? como dice Enrique yo tengo toda tu música pero yo creía que era un cubano que me estaba hablando porque él era una manera de ser muy abierta muy nervioso aquí le hicimos un correxen aquí en Corajevo y estaba lleno casi 100 cubanos y me decían estos cubanos están volviendo loco todo el mundo hablando al mismo tiempo pero Hipólito la verdad que es una gran persona y eso muy bueno lo disfrutamos otra pregunta ¿qué tal han sido recibidos los discos en Europa o en el mismo Estados Unidos no en el mercado hispano sino en el mercado norteamericano no en el mercado americano nosotros tenemos mucha venta del disco en los Estados Unidos muy fuerte en todos los Estados Unidos o sea que no es no es nada más a los latinos ¿sabe por qué? porque yo tengo también mucha música que es americana grabada y es inspirational lo que decimos que son las canciones religiosas americanas amazing grace how great thou art esas canciones esas canciones que son esa es una de las que a la gente le encanta al americano ¿en Europa qué tal? en Europa España no mucho pero no tengo distribución en Europa no he tenido distribución en Europa es una lástima ¿tú eres tu propio distribuidor o tú tienes una distribuidora que yo toco el piano yo a su manera yo hablo todo a mi manera pero así no me gustaría España sí España le gustaba el corte inglés en Madrid y en las Islas Canarias y en las Islas Canarias mucho mucho y claro el nuevo disco que hicimos de romance en Toscani en Toscana en homenaje a Pavarotti que se llama ese sí le gustó mucho a los italianos le encanta gracias a Dios ese le ha gustado mucho así que casi todo tiene su ¿no? su su cosa pero no nos compran también en Japón y a los japoneses le encanta la música esa de todos lados pero no es lo que se llama la distribución grande abierta que compran varios que ordenan pero no y México ahora probablemente es nuestro número uno el mercado de nosotros es México México compra mucho nuestra música así que eso otra pregunta ¿cuándo se dio cuenta que podía dejar el trabajo de ingeniero y dedicarse a la música? fue una transición casi natural en lo que lo veo yo no tuve que hacer decisión así empecé porque estábamos con la compañía de metal y entonces digo yo esto fue en una ciudad en Alabama y en ese momento empezamos la gente empieza a pedir los discos entonces yo no paro uno para empezar el otro si no estábamos seguimos grabando grabando y vendiendo los discos que iba creciendo mientras el otro ya se me iban quitando las ganas y entonces en un momento vamos a ir para Atlanta y así fue una transición bastante tranquila según yo me acuerdo no fue pero si después me seguían llamando para consultoría así que yo tenía que ir a veces de Miami de grabar un disco a donde era a Sherbrod New York o a Amtrak que tuve una consultoría de cobre de los trenes Amtrak de cobre y así pero fue una cosa normal y natural y no no fue dramático decir ay ahora que voy a parar esto y tal yo todo para eso se lo dejo todo allá arriba que me guíen ¿qué religión es? católico católico a ver tú es si espérate tú conoces hombre soy de tu cuadra ¿cómo me vas a decir que no me conoces? pero espérate pero espérate Marta Marta ah ¿tú eres Marta? ay pero muchacho se crió conmigo no me he hecho si no me he hecho práctica así que me tienes pero que muy bien lo que pasa que tú no tenías el pejuelo el cienfuego Marta ah mira y Lilo de tu hermano mira tanto me acuerdo una pregunta tú dijiste que Alicia tú no le hacías caso a Alicia para practicar el piano pero tú venías todos los días del colegio y tú te ponías a tocar el piano eso me acuerdo yo pero era porque eso era después de la palabra del nuevo Pablo no te obligaba Manuela te obligaba Alicia mi abuela Manuela Manuela era la fuente ella era la que quiso que siguiera después de que yo dije que no que no me funcionaba tú te vas a acordar de esto bueno para qué pero había una maestra que yo iba que se llamaba Lebrosita Castiñeira pero que a mí no me gustaba que yo tampoco porque cuando yo iba allá ellos estaban llenos de niñas todos la sala y empezaban yo iba a la chiquita de todo el mundo allí sentado tan tan y yo le dije no me gusta no me gusta y después fue cuando yo me escapé de dos o tres de ellos que no fui mal pero después fue cuando fue cuando fue cuando el básquet y fue mi abuela la que insistió tú te acuerdas sí de eso porque mi mamá estaba así así pero mi abuela dijo no, no vamos con José Manuel y José Manuel era algo especial algo especial mira tú sabes ahora que me acuerdo porque me que dices tú eso Víctor García que era tu frente a tu casa él estaba allí que era dentista hasta murió hace poco y y antes de le dijo a la esposa que que él todos los días la consulta que tenía dentista estaba oyendo el piano mío bueno era más cerca claro la cuadra y las puertas abiertas tú te acuerdas como se me ponía la sala de gente cuando yo tocaba ahí se me parecía que la gente se paraba en la ventana y mi abuela a veces me decía pase y pase y no sabía ni quién la abuela era promotora pase cuando yo miraba así para atrás tenía los floreros de la funeraria pero tú fuiste una niñez de una juventud muy normal si no por eso te digo no me encantaba y a los troncos a las bolitas las caducas todo allí en el prado te acuerdas gracias siempre eso nunca nunca me forzaba nada y nunca dejé de hacer nada de lo que me gustaba hacer y gracias a Dios eso es lo principal porque si he visto muchachos que están en la música los ponen en la música y en realidad no es clavizante pero bien fuerte y eso no creo que siempre tienes que dejarle y mi mamá siempre me decía esto es muy importante ella me decía tocar para ser artista no esto tú tocas y aprendes pero es para tu satisfacción propia para disfrutar y todo porque ella siempre decía el artista y esto decía mi madre el artista pasa un micro trabajo es muy difícil la carrera artística yo creo que fue la verdad yo a mí que me importaba yo no estaba eso yo jugando pelota y tocando y que me dieran almuerzo y comida ya yo estaba y luego yendo a las matinées ya estaba uno contento pues así pues y ella de verdad que en eso me lo hicieron muy tal vez que yo crecí que no veía nada diferente a todos los demás eso es nada y eso es el secreto sí díganme ¿tiene alguna composición propia? ¡ah! sí nadie había preguntado eso muy buena pregunta mira, mira sí tengo una composición que se llama es es punto punto es y gracias y fue una que la hice hace tiempo y no la quise sacar entonces la grabó Olga Guillo en el disco mío se llama Con Amor en ese disco está es grabada por Olga Guillo Marta Cazaña la toca casi todos los mismos en el música tú no la tienes tú no la tienes se llama Con Amor el disco que tiene un piano y una una rosa está dentro del está en la última canción porque déjeme decirle del disco ese del disco Con Amor déjeme decirle por qué puede ser pero esto es una razón que hay lo mismo que el de libertad cantado muchas personas cuando quieren instrumentar música instrumental lo que quieren música instrumental no quieren tener cantadas exacto quieren seguir oyendo primeramente porque para descansar y para no estar y entonces yo lo que hago cuando un artista invitado así como Olga que cantó ese lo hago en la la última ya y ella suena su canción es la verdad que ella y les voy a decir la verdad ella la grabó estábamos en el en el estudio y la canción yo quisiera que ustedes la oyeran cuando ella termina ella la palabra es que yo te quise un día tanto tanto y que te tuve tan alto que tú eras lo más grande que vivías entonces es que ni siquiera tú supiste ser mi amante que ni siquiera tú supiste la joya pero entonces dice es que que nunca yo pensé que te entregaras a otro cuerpo a cuerpo y una extraña almohada pues tú eras mía esa es la esa es la del terminal bueno pues déjenme decirle que cuando Olga estaba cantando eso pues tú eras no pudo y tiró mía así como un sollozo y me dice y termina y entonces me dice por favor vamos a hacer eso otra vez que yo estaba yo estaba llorando y que no me digo yo no Olga esa es la que va porque esa es la que sintió ella como lo sintió y así se puso en el disco y es una de las cosas que la gente le llama más la atención el terminal de ella pues tú eras mía no hace así para creer eso es una cosa que uno no viene no no prepara sino para ella esa y además yo tengo muchas más canciones estoy ahora preparando un musical un musical muy especial en español en español primero una obra de teatro estoy haciendo toda la música yo creo que tengo que decir lo que es sí, dilo, dilo aquí nadie se va a verte el caballero de París estamos en eso trabajando es duro pero con 14 o 15 canciones todas lindas así porque conociste me dijiste al principio sí, lo conocí pero claro esto tuve que añadirle su parte de como decimos de leyenda de cosas porque para cuando era joven y todas las cosas y él no a París y de esas entonces está ahí muy agradable así que espero que un día lo vean ¿y qué tiempo falta para que la lleves a cabo? ahora ¿estámos un año o seis meses? no sé tú sabes que yo creo que para el año que viene va y para el año que viene ya la podemos tener pero estoy yo tengo mi música tengo todo todo el material de lo que es el desarrollo que se le llama el tema ¿no? pero estamos trabajando que eso no lo puedo hacer yo tengo que ver la persona los diálogos las palabras que eso ya se requiere un dialoguista dramaturgo etcétera etcétera pero bueno eso es en eso estamos podemos estrenar en el programa cuando vayas a estrenar te llevas un programa y haces un programa no 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 la invitación es para que lo promuevas en mi programa sí 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 perfecto nunca he pensado grabar o tocar con un conductor que hace algo así como Dudamel o una cosa siempre no nunca he pensado meterle en tal problema no porque ya eso sí que requiere mucho más porque no se puede hacer pero pero no sé si tú crees a lo que es mi audiencia no sé si no no yo no digo por tu audiencia porque la audiencia por supuesto es una audiencia diferente pero digo como si no te apetece si no te ha apetecido nunca si no te ha provocado de hacer una cosa de no a mí yo siempre voy a lo que sea agradable lo que sea y que no y que sea una cosa que yo creo que le va a gustar a la gente y que se va a sentir bien eso es la clave yo creo porque claro sería ahora es increíble vaya se ha puesto con una fama hay una sí hay una una grabación de él de un lanzón en una cosa que se pone con así que es maravilloso sí maravilloso pero fíjate es maravilloso se adapta muchísimo se han adaptado pero él es un es lo que hay que verlo sí cuando tú lo ves cuando él se porque grabado grabado sí suena muy bien pero pero cuando tú lo ves cobra vida lo que está lo que está oyendo porque por su movimiento él es venezolano bien ¿qué música escucha aparte de la propia para relax para disfrutar nunca escucho la propia no no es eso es que y ni mucho piano quiero otras cosas porque cuando tú estás oyendo tu piano o piano siempre está diciendo ¿y por qué estás escuchando la parte técnica y musical en vez de relajarte una música suave como decimos jazz pero suave que no es el jazz ese que tal sino un Frank Sinatra cantando así eso muy relajante porque él tenía una manera sí de decir muy eso mucha gente no se da cuenta de la manera que él elaboraba la canción y nosotros lo vimos una de las últimas veces que cantó en Las Vegas lo vimos allí y lo vimos preparar su orquesta ya que yo era el hijo le venía y le ensayaba todo el hijo cantaba él no ensayaba con la orquesta el hijo dirigía pero a la vez cogía el micrófono y hacía como él como Frank con la voz de él le cantaba entonces ya eso era lo que la orquesta iba a tocar y cuando él venía cantaba eso mismo pero ellos nunca habían cantado bueno era increíble Frank Sinatra eso sí lo vimos y ya estaba un poquito mayor ¿tu practica? sí, sí pero cuando a mi manera bueno déjame decir para aclarar esto rápido nada más aparte la parte es que yo gracias a Dios la memoria no una vez que empiezo a tocar en 10 minutos ya yo tengo todo no tengo que que dar tanto tiempo la pregunta es a ella estar casado con un hombre como Enrique Chiguer no es fácil es una aventura es una aventura porque él tiene algo nuevo siempre pero bueno ella es mi loquera ¿qué tiempo lleva casado ya? 43 años wow that's a long time ¿te conocieron aquí? sí, aquí en Atlanta ¿de dónde le estudian? ¿qué aguante? nací en Matanzas ella es de Matanzas la ciudad de Matanzas ¿no? sí, sí, sí sí bueno pues gracias entonces ven venden la música en iTunes mira están todas en www.enriquechia.com en el internet en el website ¿no? en el website ahí está todo pon en pedazos o sea la música puedes escogerla toda y la ordena y te da en iTunes todavía no estamos en iTunes pero vamos a estar vamos a estar en eso ahora porque ya ahora sí ya hay que entrar en iTunes ¿no? eso es muy importante sí nos han no porque ahí no le compras todo no sí no el mundo entero ahí te ponen el mundo entero las hijas tocan tocan piano oh qué buena pregunta las hijas no tocan piano pero las los nietos están tocando piano las hijas sí tienen mucho oído musical eso vamos a dejarlo así dieron clase de piano pero el piano no les ella no les sentía no encontraron un José Manuel Vázquez que la ayudara no sé digo yo pero yo no porque ella no la podía forzar eso tiene que ser una persona mucha gente te dice que tú la ves ojalá mi madre me hubiera obligado no eso no funciona tenemos tenemos unos minuticos aquí el que quiera ver los videos con el piano ese plexigla los vamos a poner un momentico espero que ah ya se fue no no ella no ¿quién? no lo vas a poner aquí ah ya lo lo arrancó wow congratulations congratulations aplausos para ella si les queríamos cinco canciones por lo menos un ratico de cada una de ellas para que ustedes vean lo diferente que es bueno mucho gusto